¡Suscríbete al canal! 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 Escucho murciélagos, eso es lo más raro Pero no sé dónde están Esta ya sería zona de minería Así que vamos a extender un poco por aquí Genial Y por acá Saben, a mí me gusta bastante tener Minecraft bien ordenado No sé, pero así se mira mejor Menos es antorcha y no me gusta Así que vamos a hacer madera para poder hacer antorchas Por Dios, escuché morir una araña Lo peor es que no sé dónde cayó, solo escuché qué hizo Un cerdito y una araña Y es un zombie ¿Y tú por qué aún me te acaso? Bueno, creo que era la que se golpeó Porque cuando se golpean igual te van a atacar a vos Como que este fuera el santo responsable de ello Carne putrefacta, genial Me pregunto, no sé si se puede cocinar la carne putrefacta Bueno, carne podría Pero yo le digo putrefacta Vamos a cocinar el pollo Bueno, creo que no porque no me da la opción Y nos vamos a hacer unos cuantos cofres Para ya poder tener por lo menos una sanita Donde vayamos guardando los materiales Por ejemplo, voy a guardar la tierra La semilla La carne El stack de piedra Voy a llevar unos cuantos Y los cubitos que hice por error Ok Lo que vamos a hacer es Esto, esto y esto Ok Para poder ir a recolectar Pues vamos a ir a la mina ¿Se acuerdan a donde la había marcado? Llevo las antorchas Creo que no Bueno, si no Todos me voy a ir a regresar Dejé las antorchas, en serio No las he hecho Me acuerdo que sí Qué raro Pues vamos a ir a las antorchas Hoy sí ya llevo antorchas Y lo voy a sacar aquí Llevo 28 antorchas Artorchas Así que vamos, vamos, vamos Aquí hay un cerdo Y así que lo matamos Estoy escuchando a una araña Pero en este caso ya no sé dónde está Genial pues Aquí en esta primera cueva Hay hierro Mucho hierro Y siempre sigo escuchando murciélagos Todo lo que pasa es que nunca lo veo ¿Se imaginan tener una mascota murciélago? Es Bumpy La mascota murciélago Oh por Dios ¿Qué acabo de encontrar aquí? Pues acabo de encontrar una cuevecita Aquí está el murciélago Lo matamos a la araña El murciélago El murciélago Mascota Sí Ok, ya tenemos una bajadita para una cueva mejor Y vamos a seguir recogiendo Por aquí tierra Madre mía, ¿verdad? Tierra, en serio dije tierra Hierro Ok Ah bueno, de todos modos llega a dar en el mismo lugar Dios mío, cuántos Bumpys Ok, vamos a comer un poco Para ya llenarnos la vida Vamos a recortar aquí también para poder pasar Ok Pues ya tenemos dos entradas Y acabamos de conocer a la familia Bumpy Un pollo El pollo minero Wow, pues esta zona está genial Y aquí hay más No se acaba aún Oh, miren Están durmiendo los Bumpys Qué genial Creo que este video va a ser de recolección Bueno, por ahí abajo hay mucho más Vamos a seguir con hierro Y después vamos a poner eso Que se nos cayó Ok Vamos a bajar para abajo Ok, sigamos Y también por aquí hay un poco más de carbón Esperen un momento Voy a hacer un corte Para ver cuánto estoy Cuánto tiempo llevo grabando Así que ya vuelvo Bueno, ya volvimos Y creo que solo Vamos a explorar un poquito más Porque ya llevo 16 minutos Y tengo que editarlo Ok Ya con esto suficiente ¿Cuánto llevamos de hierro? 15 de hierro Y miren Y miren si por aquí hay muchísimo más Genial Escucho zombies Ok Pues creo que vamos a subir Ya Y bueno Vamos a subir ya Y vamos a dejar el capítulo ahí Como pueden ver Ya está anocheciendo Y ahora Dios mío Porque hay puros bebés aquí Vamos a iluminar un poco por aquí Y ese es lo que invisible Ahí ¡Uy! Adiós señor Creeper Buen día Si podemos subir Estoy escuchando hasta perros por aquí Si hay de todo Sube Hay pollos Murciélagos Jarañas Creepers Hay de todo en esta cueva Le vamos a nombrar La cueva que todo lo tuvo Serio Tanto me complico yo Para subir Una santa Cuesta Bueno Se supone que esto se tendría que caer Genial Ok Continuamos Y otra veja Por aquí Pues ya llegamos a la casa Y vamos a dejar Haciendo esto Vamos a hacer más Más ofresiva Decir más hornos Para que sea más fácil Hacer todo Ok Aquí Y otro Aquí Vamos a poner el carbón Ok Y uno para la comidita Comida Comida Por aquí Comida Comida Ok Pues Vamos a dejar esto aquí Espero que les haya gustado el video Me voy a poner siempre En tercera persona Si no se mire el rostro de mi personaje Pero igual le da un toque Genial Que se mire mi skin ahí Ok Pues espero que les haya gustado este video Suscríbanse Si es la primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó Pues yo soy Dani Y adiós Aplausos Aplausos Fui No No ㅠ Gracias.